Buenos días, hoy vamos a hacer trampas para microorganismos. Entonces para ello nos vamos a ir a un bosque, que es donde normalmente está la microbiología mejor y más saludable de los suelos. Entonces vamos a ir, vamos a meter unas trampas de arroz para que esta microbiología vaya al arroz, se multiplique y nosotros seamos capaces de coger el vaso y llevarlo y reproducirlo para la tierra de nuestro huerto. Cogemos el arroz y lo cocemos por 10 minutos solamente a fuego lento, ¿no? Entonces nada, dejamos que se enfríe, eso es muy importante, y una vez frío llenamos los vasos. ¿Ves? Más o menos así, no que no quede muy compacto, sino que haya porosidad que entre aire y le ponemos una tela aquí encima, le atamos una gomilla o una cuerda, en este caso vamos a poner una cuerdecita porque es lo que tenemos con un nudito corredero y ya está. Así vamos a hacer hasta 8 trampas. ¿Por qué? Porque a lo mejor dependiendo de las hifas, de los hongos que aquí se desarrollen, dependiendo de los colores, van a ser más o menos saludables para el huerto. Entonces vamos a hacer varias y así que localizamos los puntos que más nos puedan interesar. Pueden ser aplicados al biofertilizante, al bocachi, o incluso ponérselo a los animales en el alimento. Bueno, pues ya estamos aquí en el bosque, ¿no? Entonces nos hemos venido a un sitio que parece ser que hace mucho tiempo que no pasa nadie por aquí, lo cual es muy bueno, porque está todo el suelo, se ve claramente la capa de humus que ha ido generando el bosque a lo largo de todos estos años. Entonces lo vamos a poner justo aquí. Vamos a acabar el agujero. Bueno, aquí vamos a poner, justo, justo aquí. ¿Veis que están aquí las micelas? La micela de los hongos blanco, blanco, blanco. Esto es salud pura, ¿no? Entonces vamos a dejar uno así, uno aquí, casi en la superficie, y el otro lo vamos a enterrar, ¿vale? El de la superficie lo vamos a proteger con este macetero y ahora le vamos a poner una piedra. Y este lo vamos a dejar, lo vamos a enterrar un pelín más. Entonces lo enterramos así y que quede a unos 3 centímetros de la superficie. Entonces, normalmente ponemos un palo para indicar que la muestra está aquí, pero en este caso, ¿veis este brote? Pues va a ser nuestra referencia. Bueno, ya con esta muestra hemos terminado por ahora. Esperaremos a que pasen unos 5 días, normalmente entre 3 y 5 días, dependiendo de la estación del año. Aquí, como estamos al norte de España y en pleno invierno, pues claro, vamos a esperar un poco más. Así que lo dejaremos en 6 días y vendremos a destapar las trampas. De todas maneras, vamos a ir por el resto del bosque poniendo trampas. Bueno, pues hemos venido 10 días después, ya que aquí estamos en el norte y ha hecho muchísimo frío y mucha lluvia. Y vamos a ver cómo están las trampas. La hoja que estaba encima de la trampa, pues también ha empezado a reproducir el hongo. Mira el verde. Esto es una tierra sana, sana, sana. Bacillus, que es el hongo blanco, y el verde, que es el tricoderma, también es un hongo muy benéfico para la tierra de nuestro huerto. Y aquí hay un poco de marrón tirando a rosado, que ese vendría a ser el fusario. Bien, estamos aquí en el segundo árbol y los microorganismos que hemos capturado, pues, están sanísimos. Bueno, prácticamente hay muchísimos vacilos. Y todo esto con lo que lo extraeremos con una navaja, poquito a poco, y va a ser el microorganismo que vamos a reproducir principalmente. Un poco pequeñín para que no sea más fácil. Un poco pequeñín para que no sea más fácil. Entonces echamos los microorganismos y los vamos a dejar con melaza, que le van a dar la energía suficiente para que se alimenten y se reproduzcan. Aparte que la melaza tiene fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, y todo eso después se lo vamos a aplicar en las pulverizaciones al suelo y a las plantas. La levadura, que es lo que le va a dar la fuerza para que empiece la experimentación. Y el yogur, que le aporta también proteínas y aminoácidos a los microorganismos. Entonces, ahora lo vamos a cerrar. Esto, en teoría, debe de ir con una válvula de escape de gases. Lo único, ahora mismo la válvula no la hemos preparado, es una cosa muy sencilla y lo vamos a hacer próximamente. Pero bueno, por el momento lo que hacemos es, todos los días venimos y abrimos el tapón. Porque claro, con la fermentación que se va a producir, van a escapar muchos gases. Entonces, esto puede hacer que el recipiente se hinche y es una manera de que los gases salgan, pero que no entren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!